Arte abstracto comenzó hace miles de años, pero la mayoría del arte era realista hasta finales del siglo XIX. A continuación, impresionismo proporciona técnicas más color y el realismo era menos importante. De impresionismo surgió un movimiento denominado expresionismo. Vosily Kandinsky, una de sus líderes, dijo que la gente debe conocer arte como música es conocido y sentido. Durante este tiempo, cubismo comenzó como un movimiento lejos de profundidad para crear un efecto tridimensional y utilice diferentes perspectivas del mismo objeto. Continuó resaltar color y movimiento. Las formas biométricas se convirtió en una forma de expresar sentimientos y pensamientos. Con este vino suprematismo como la obra de Casimir Malevich y Desdive. Al mismo tiempo, serialismo trabajaron para crear arte de fantasía con poco influencia de naturalidad. Artistas como Salvador Dalí todavía afectan hoy pinturas. En el año 1939, el Museo de Pintura no Objetiva retitulado más adelante, el Museo de Samuel R. Puggenheim abrió sus puertas. Tras la Segunda Guerra Mundial, el arte abstracto fue representado más en Nueva York. La Escuela de Nueva York se convirtió en el nombre de Artistas Expressionistas Abstractos. Técnicas fueron que tampoco se centró en la aplicación de pintura gestural o sobre el uso de grandes áreas de color como base para las pinturas. En los años 50 y 60, el arte pop americano se convirtió en énfasis en la cultura de los medios de comunicación y de consumo. Fue fundada en la vida contemporánea, pero mantuvo similar al surrealismo. La abstracción postmodernista volvió a un estilo de arte geométrico, pero hoy también continúa con otros estilos de la abstracción. Siempre tenía un interés en arte. Cuando eras más joven, hacía arte para entretenerme. Yo comenzaba a clases de arte en el sexto grado y estaba en una clase de arte durante siete años. Hacía trabajos sobre toda realista, pero empezaba a hacer abstracciones más en la escuela secundaria. A veces dibujaba formas, otras oculté cuadros y otras solo usaba color y movimiento. Si es realista o abstracta, pintura me relaja. Una pintura puede sostener las emociones o aclarar mi mente. Puedo pintar algo en una manera que nadie lo ha visto. Con abstracción, puedo pintar mi imaginación. En primer lugar, obtiene un lienzo. Obtiene una paleta y llenarlo con los colores de pintura que tú necesitas. Asegúrate que tienes pinceles diferentes, tamaños para diferentes tipos de pintura. Piense en una idea básica de su pintura. Usa líneas de barrito para crear movimiento. Profundidad, haga el exterior de una forma oscura y añade más colores ligueras mientras te mueves hacia el interior. Que no sabes qué hacer a continuación. Leye algunos colores para pintar con y los mezclas con movimiento aleatorio en sandera. Esto ayudaría. Creatividad empieza a fluir. ¡Sigue pintando hasta que estés satisfecho con tu arte! Resumcede y admira tu trabajo.